Bien, 8 grados la temperatura en la ciudad de Nueva de Julio y alrededores. Te estamos recordando también que estamos sobre las 7 y 29 de la mañana, ¿eh? Y vamos a tener una jornada con soleada. Y más que agradable porque vamos a una máxima de 23 grados. Fíjate vos cómo nos estamos despertando. La mínima estaba anunciada en 9 grados. Bueno, nos estamos despertando con 8 grados. No está tan mal en pleno invierno, pero seamos siempre optimistas. Vamos camino de la primavera. Falta un poco, pero bueno. Bien, hablando de ir, nos vamos a ir ahora a hablar con Néstor Villarreal. Ustedes saben que venimos contando distintas historias de aportes solidarios que este convencido de Nueva de Julio, los distintos viajes que hace y trabajos, siempre decimos que tiene una mirada muy, muy de observadora y escucha activa. Y a medida que se va enterando de las necesidades, sobre todo de niños con discapacidad, se moviliza y con un grupo de gente que acompaña y demás, se le trata de dar respuesta a esas necesidades. Bueno, ahora en este fin de semana y en el marco del Día del Niño, entregó una bicicleta adaptada a un niño embragado con una discapacidad motriz para su desplazamiento. Néstor, Gustavo Tineti, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Te pediría si me podés dar un poquitito más de fuerza en el auricular para que pueda escuchar bien tus preguntas. Sí, este fin de semana, el día sábado cuando llegué de Buenos Aires, se me hizo todo muy tarde, me fui a Bragado a entregarle a Danilo, un nenito que tiene una capacidad diferente, una bicicleta adaptada para que su mamá y el entorno lo pueda llevar a hacer terapia. Bien. Bueno, ¿y cómo fue este hecho? ¿Cómo llegás a Danilo y a partir de ahí la bicicleta? Bueno, como yo siempre digo, la gente llega hacia mí. Siempre es tan importante cuando se hace una republicación de algo lindo que hacemos, algo de corazón. Y bueno, es una señora que se había comunicado aproximadamente hace un año y que a veces se me hace imposible, soy solo para hacer todas estas cosas y si bien tengo, por ejemplo, la chica que me hace los tapizados, la bicicleta que me dona o que me deja más económico un repuesto, pero soy solo para hacer todas esas cosas, más el trabajo que tengo, pero bueno, así mismo lo voy haciendo porque también me siento bien haciendo todas estas cosas. Así que, bueno, gracias a Dios pudimos entregar esta bicicleta que fue muy, muy emocionante y mucha gente que vio al vivo cuando lo hicimos se emocionó y bueno, está toda la vista. O sea, yo siempre lo que digo, miren el video y ese video va a ser la muestra de lo lindo y lo emocionante que es una entrega. Bien, bueno, y ahí le entregaste también la camiseta de River que aporta José Paradela. Totalmente. Bueno, esa es una camiseta que fue gestorada por vos, Gustavo. No, no Paradela, nosotros somos pasos y manos. Bueno, yo te quiero agradecer a vos, quiero agradecer a Paradela. Este, el nene es hincha de River, la bicicleta fue pintada de los colores que el nene es hincha. Se la pintamos roja, se la pinté roja, con blanco, le hice su detalle. Y bueno, cuando le entrego la camiseta hizo un llanto, el nene, un llanto de emoción que nos quedamos ahí medio que no sabíamos qué hacer, pero bueno, gracias a Dios. Y después cuando lo miraba, no lo podía ni mirar porque se largaba a llorar de la emoción que tenía. Bueno, después salimos de una vuelta y ya se pasó todo, pero bueno, fue algo muy, pero muy lindo. Muy lindo. Y bueno, las sensibilidades que se despiertan, las sensibilidades que se despiertan. Bueno, tengo entendido que la mamá te hizo a vos un regalo de un triciclo que ya su hijo no está usando en el marco del crecimiento y demás, y que ahora esto, hablando de pase y mano, va a parar a otro necesitado. Sí, la mamá me hizo una donación de un andador. Ah, un andador, perdón. Sí, sí, un andador especial, pero ese andador es muy difícil poder conseguir. Yo ya, acá en Nueva de Julio también había recibido uno, que se lo entregamos a una nenita, este, a Elena Rambosio, y bueno, y este andador, este andador es un andador muy especial, muy difícil de poder conseguir, sale muchísimo dinero, y ahora lo voy a preparar para entregárselo a un nene que creo que es de Pontevedra, me parece que es, que lo, también, que llega a mí hace más o menos, este, más o menos, la señora llegó a comunicarse conmigo hace más o menos, no te digo un año, pero hazla ahí. Sí, también, que la, se le dificulta poder, que el nene se traslade, es un nene que, que bueno, es tremendo la situación, es un nene que tiene un parálisis cerebral, es ciego, y es alto, o sea, que ya es imposible que la mamá lo pueda tener y ayudar, o sea, a, y el nene, lo que puede movilizar son las piernas para poder caminar, o sea, siempre hay una dificultad de un lado del otro, pero bueno, y este andador, gracias a Dios lo tengo el 9 de julio, en estos días ya me voy a poner a trabajar, vos fijate la situación de la mamá pidiendo y no pudiéndolo encontrar, se comunicó, gracias a Dios, por una persona de acá de Buenos Aires que ve las cosas, y bueno, llegué a hablar con ella, ya estoy en contacto con ella, si Dios quiere, para ver si cómo lo podemos entregar al andador, la verdad, hoy por hoy la situación económica para poder viajar a Buenos Aires, no es que se me complica en lo económico, pero se me complica porque ando ajustado con el trabajo, entonces quiero venir a Flores, o con la camioneta, o con el minibus, o con el micro, y ya entregárselo directamente, en un día que yo voy a enganchar con el tema del trabajo mío, no para publicidad, sino que para ahorrar, ahorrarme tiempo de andar tanto en la calle, no sé si me explico. Está entendido Néstor, está entendido, optimizar además recursos, es un tema, exactamente, y bueno, anoche volví a hablar con la mamá también, o sea, le dije que me esperara unos días más, porque una vez que se entera en la familia que ya tengo, es la ansiedad de esperar tantos años, estamos hablando de un nene de 11, no, 11 o 13 años tiene un nene, y de esperar tantos años, los apuros, no hacen sin darse cuenta, pero a mí medio como que me empieza a presionar ya la entrega, ¿no es cierto? Claro, efectivamente, efectivamente. Bueno, y mira, ahí por las redes sociales, alguien hizo un comentario, cuál es la necesidad de estar difundiendo la ayuda o la cooperación en este marco, y antes que conteste, a mí como primer disparador, que creo que en algún momento lo hemos charlado también acá en Cadena 9, es que en el marco de la difusión, a partir de ahí aparece este caso de esta señora que te está donando un andador particular, más allá del precio, que no está fácilmente en el mercado, y que a partir de esa difusión, lo pone a disposición para otra tercera persona que le sirva, y ya tiene precisamente destino. Y así hemos contado a lo largo de todo este tiempo, muchas situaciones de esa naturaleza. La señora que se entera de Mar del Plata, me viene a la memoria, fue precisamente a través de una difusión aquí en Cadena 9, y se hizo precisamente todo el seguimiento, y se le entregó también la posibilidad de desplazamiento para su criatura, que iba creciendo y ya no lo podían contener, no podían llevar a... Exacto. Sí, 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 tal cual como vos decís. Bueno, pero no solamente todo termina ahí. Vinimos de Bragado, vinimos de Bragado, entregamos un triciclo a un nenito, que también es el nene de un conocido mío, un conocido amigo, que la mamá de ese nene es barrendera, desde 9 de julio. Y bueno, a mí me... Ligo barrendera porque está el barrendero, hay gente que... Bueno, pero esta gente sí puede, gracias a Dios por el trabajo que tiene su marido, de poder comprar, pero lo que hicimos acá, él por ejemplo, cuando llevó a hacer una rehabilitación a la plata al nene, encontró en un... al lado de un basurero, un triciclo especial, esos triciclos que sin darse cuenta, a los nenes le ayudan mucho para tener movimiento en las piernas. Este nene tiene una valvulita en la cabeza, tiene un problemita de salud también, y bueno, se lo dejé nuevo, nuevo. Eso también se lo entregué el sábado a la noche. Bien, en el marco de todo el Día del Indio. Totalmente, porque me quería apurar por todo eso. Usted no sé si se enteró, Gustavo, que el 9 de julio, hace unos días atrás, tiraron una silla de ruedas. Sí, lo contamos acá. Lo hemos contado acá, que ya se... Y que además llamó la atención por lo nueva de la silla, y el estado de utilidad. Bueno, te cuento lo que pasó. Le voy a contar para que vos fijate lo que significa tener una silla a ruedas, si bien, por supuesto, la silla está con cosas que tienen rotas, pero más allá de tirar una silla a ruedas, eso es un crimen lo que pasó. Es una cosa que no yo... Bueno, pienso que no puede pasar esas cosas. El otro día me llama una señora mayor, una señora mayor, ahí el 9 de julio, dos veces va que llama, que yo justo por el trabajo mío no estaba. Y, bueno, llega a hablar conmigo, llega a hablar conmigo el viernes, el viernes antes de irme yo a Buenos Aires. Estaba con el tema del Día del Niño, con el tema de las entregas que tenía que hacer, y me dice que era una señora sola, que tenía un problema y que estaba prácticamente con una pierna colgada y me dijo un nombre de postrada. Y, bueno, hablé con ella, le dije que me esperara para esta semana, pero me quedó dando vuelta lo que la señora me hizo, lo que me dijo. Se le había roto la silla a ruedas. Se le había roto la silla a ruedas. Una silla nuevita, nuevita entregado por una obra social. ¿Sabe qué hicimos? Bueno, me fui a mi casa, yo estaba en el galpón, me fui a mi casa, hice una videollamada con la señora y le pregunté qué es lo que estaba pasando en la silla. Y, bueno, cuando me mostró la parte de la silla que estaba rota, agarré parte de la silla esta que recuperaron, que rescataron. Le saqué una pieza sumamente importante a la silla. Fui a la casa de esta señora y le arreglé la silla. Le estoy hablando un viernes a la... un viernes, le digo, siete de la tarde. Vos fijate lo importante que no tiraron un elemento de esto. Claro. Fui a arreglarle la silla de ruedas con un repuesto de esta silla que habían tirado. Bueno, la arreglé, yo, pero, o sea, la arreglé el corajudo porque no entiendo absolutamente nada. Pero, lo que voy a decir, no puede pasar esas cosas a las que pasaron el otro día con la silla de ruedas. Bueno, eso fue eso. Te lo quería contar por el tema de la vuelta de la silla de ruedas que habían tirado. Y, bueno, y después fue todo lo que fue el día del NIC. Bien, el domingo también se llevó adelante toda una tarea de entrega de juguetes que te donaron. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso fue impresionante. No solamente me donó la gente de acá de Buenos Aires, de flores, sino también de la feria y gente anónima de ahí de 9 de julio. Fue impresionante, impresionante la cantidad, gracias a Dios, de juguetes que le dimos diferentes referentes de ahí de... de diferentes barrios, ¿no? Pero impresionante. Es una cosa, pero la verdad es que yo... Bueno, la asociación Manjala, para cada dedito que es trasplantado, que fue trasplantado, le dimos un juguete con una ropita y bueno, tremendo, tremendo, tremendo. La verdad es que me quedé muy contento y bueno, como están las cosas lindas, también están un poquito las cosas que oscurecen y que bueno, voy a tratar de pasarlas lo más rápido posible, pero bueno, ya pasaron. No, pero hay que rescatar precisamente estos gestos de solidaridad, de apoyo, de colaboración de mucha gente y bueno, y alguien que hace el pasamano en definitiva, ¿no? Y en ese pasamano algo no está bien, se acomoda y sigue su curso. Sí, sí, totalmente, sí, 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 lo que yo siempre digo que lástima que una cosa... Yo quería terminar una fiesta del Día del Niño con todos los chicos de Ciudad Nueva y lamentablemente no lo pude hacer porque cada vez que la política se acerca a todo esto oscurece y estropea todo lo lindo que terminaba de hacer para mí y bueno, pero bueno, ya está, ya pasó, ahora voy a tratar de la próxima vez tomar más precaución cuando haga una cosa de esta y bueno, ya, qué sé yo. Eso fue lo único que me empañó un poquitito a todo lo que hice durante todo este fin de semana. Bien. Bueno, a seguir con el trabajo y que no hay que desalentar ni bajar los brazos en los caminos de ayuda y cooperación y solidaridad para aquellos que lo están necesitando y pudiéndolo hacer, bueno, es parte de lo que corresponde a cualquier buen ser humano, ¿no? Pudiéndolo hacer, ayudar y cooperar. Totalmente. Bueno, Gustavo, yo quiero agradecer a toda la gente que me ayudó de 9 de julio a que cuando terminó, o sea, en un momento me quedo sin juguetes, ayer me habían hecho comentarios por privado de que, por supuesto que, más allá de que cualquier persona que pueda organizar un evento de esto, siempre va a haber chicos que se queden sin un regalito, pero bueno, eso le puede escapar a cualquiera, eso pero está para que pueda llegar a pasar, pasó y gracias a Dios a la gente de 9 de julio que esos regalitos que los hijos por ahí no estaban usando, me lo hicieron acercar, regalo, juguetes nuevos, durante el día de ayer estuvimos también repartiendo, ah, y también una nenita de 9 de julio es rescatar esto, esto fue algo impresionante, una nena que su mamá trabaja ahí en el peaje de 9 de julio que barre ahí, no solamente la actitud de la nena sino de los padres, eso es lo que a mí me gusta, la actitud de los padres, que una nena que se había ganado una bicicleta ahí en en la fiestita de de Ciudad Nueva, la quiso donar porque ella ya tenía una bicicleta, mira que gesto, y si usted y si usted viera donde fue a parar esa bicicleta, te llena más el corazón todavía, o sea que este, yo bueno, yo cuando fui y llevé esa bicicleta, esa familia tan sencilla, y después vi la situación de que la nenita estaba jugando con una cocinita improvisada de una silla muy precaria, y bueno, mucha gente que había visto el video en vivo se acercó, se acercó, vendió unos juguetes y después yo se los volví a llevar otra vez y bueno, verle la cara de felicidad a esa nena fue un regalo al corazón, no solamente para mí, sino para la sociedad de 9 de julio, que no todo está perdido y que bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que toda, sacarle una sonrisa siempre a cada nene, ¿no es cierto? y para eso estoy haciendo todas las cosas. Bien, Néstor, muchísimas gracias por este gesto y seguir adelante, y como siempre Cadena 9 va a estar acompañando hechos de esta naturaleza. Lo mejor como siempre. Muchísimas gracias, muchas gracias y un beso para todos. Gracias.